Muchas gracias a todos por la asistencia, quiero dar un especial agradecimiento a la editorial de San Pablo, trato de dar cuenta un poco de por qué un libro sobre Aristóteles tendría también cabida en una colección sobre filosofía autónoma. Yo siempre en mis trabajos sobre Aristóteles lo he hecho a través del diálogo con filósofos contemporáneos y eso es lo que he hecho nuevamente con este libro. Continúo entonces una serie de investigaciones que he realizado sobre el papel de la opinión, la narración y la argumentación en la construcción del pensamiento filosófico y en la formación de las comunidades. Con ellas se hace eco al interés que por estos temas se han despertado a mediados del siglo XX y que han suscitado el redescubrimiento de algunas obras de Aristóteles que hasta este momento permanecían en el olvido. Debemos, uno de ellos, a Chaim Perelman y Lucía Olbrecht y Teca, quienes a partir de los tópicos, la retórica y las refutaciones sofísticas elaboraron una teoría de la argumentación. Por la misma época, Stefan Thunmi desarrolló desde otra perspectiva una propuesta de lógica informal con la que buscaba llenar un vacío en el campo de la lógica restringida hasta entonces a los estrechos márgenes del conocimiento científico. Con estas dos propuestas se abre una línea de investigación que se ha extendido desde la filosofía a las más variadas disciplinas y ciencias. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, surgen una serie de estudios sobre las emociones que llevan a muy diversos pensadores a regresar al libro segundo de la retórica de Aristóteles, que según lo afirma Heidegger, es la primera hermenéutica de la cotidianidad del ser uno con otro. Aristóteles, en su retórica, reconoció la importancia que tienen para la persuasión las emociones. Ellas se presentan no con cualquier tipo de juicio, sino sólo con aquellos con los que se considera si una acción concreta y determinada es justa o injusta, conveniente o inconveniente, digna de alabarse o censurarse. Este tipo de juicio son los que realizan los ciudadanos en la polis y son los que los oradores con sus discursos contribuyen a formar en sus auditorios. Es posible que con este tipo de juicios se logren las nociones comunes de lo justo, bueno y digno, sin las que no es posible una comunidad política. Los antiguos griegos dispusieron lugares para que los ciudadanos que se convertían en jueces y sus oradores pudieran buscar una acción concreta y determinada sometida a su evanación. Los desarrollos sobre la retórica, las emociones y una nueva tensión sobre el espacio y el lugar que durante el siglo XX permaneció subordinado al tema del tiempo, sin que se le considera mayor importancia, orientan mi regreso al libro segundo segundo de la retórica de Aristóteles. Lo único que se conserva es este estudio sobre las emociones en el libro segundo de la retórica, con el que buscaba ofrecer al orador una serie de tópicos o lugares comunes sobre las emociones o pasiones, para que pudiera establecer sus premisas y así elaborar sus discursos y disponer de esta manera a sus oyentes lo mejor posible para que formen sus juicios. Es un hecho, dice Aristóteles, que las pasiones y emociones pueden distorsionarlo, pues no hacemos los mismos juicios estando tristes o alegras. Es esta la razón que lo empuja a realizar tal estudio, pues solo así se garantizan las mejores condiciones para la pronunciación de su juicio y con ello para la constitución de la comunidad política. Para elucidar dicho vínculo, se procedió primero a indicar que para Aristóteles la persuasión se da con el lenguaje y se logra y acrecienta mediante pruebas de carácter discursivo. Es sobre estas que pone su atención y elabora una teoría del silogismo en la que determina sus aspectos formales con las que se puede garantizar su validez. Esta teoría es base formal para los razonamientos y argumentos con los que se demuestra e induce en el campo de la ciencia, la dialéctica y la retórica. En la primera, garantiza la validez del conocimiento científico. En la segunda, el método para la elucidación de problemas. Y en la última, la evaluación de una acción concreta y determinada. Solo con este tipo de juicio las emociones se presentan. Por lo tanto, es necesario, lo afirma Aristóteles, contar con otro tipo de pruebas con las que se garantice que puedan disponerse las emociones de los oyentes para que no distorsionen, sino por el contrario, contribuyan a la formación de su juicio. Entender el vínculo que se da entre pasiones, retórica y persuasión, exige, por no encontrar la explicación en su retórica, ir a otras obras de Aristóteles. Además de los razonamientos científicos, dialécticos y retóricos, hay un tercer tipo de razonamiento, el práctico, que tiene en común con el retórico la consideración de una acción concreta y determinada, en este caso, si se realiza o no. Con esta observación, se buscó las anotaciones que hace Aristóteles para comprender el vínculo que se establece entre el juicio y las emociones. Estas indicaciones orientaron el análisis específico del libro segundo de la retórica y permitió explicitar los vínculos que se dan entre juicios, percepciones, creencias, opiniones y las emociones. Si el orador toma de esta memoria los lugares de las emociones para construir sus discursos y por este medio disponerlos a los oyentes, pone por este medio sus emociones en relación con una acción concreta y determinada y con los criterios de conveniente, justo y bueno. Es así como sus emociones son a su vez formadas por efecto de las evaluaciones y por lo tanto también se va contribuyendo a la constitución de la comunidad política. Una tesis para desarrollar es la de poder mostrar de qué manera en los lugares que se dispone para el encuentro de oyentes y oradores, mediante las emociones y la retórica, se va constituyendo la experiencia humana del lugar. Hasta ahora hemos indicado la necesidad de tales lugares de encuentro, la presencia de las emociones y su formación mediante los discursos retóricos. Solo al volver a la filosofía actual y ponerla en diálogo con los antiguos, permitirá a pensar si es válido afirmar que con las emociones y la retórica se contribuye a la constitución de la experiencia humana del lugar. Muchas gracias. Gracias.